¿Sabes qué? En la prueba de vestuario sí me pusieron, creo que te conté, un suetercito que usé en los avioses. Ah, no, no, no. Y sí les dije, no, esperen, aguanten, ya me voy a confundir muchísimo. Compañeros, nos encontramos reunidos aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Como actor, pues es una delicia poder hacer un personaje así que, además, como estaba escrito, que no es nada más el villano de la película, sino que también estamos tratando de entender qué lo movía íntimamente, ¿no? Cómo era, cuáles eran sus motores, a dónde quería llegar, cómo se sentía él y por qué, por qué hacían esto, ¿no? Qué convicciones ideológicas o qué, cómo es posible acurrucar a tu hija en la cama y luego más tarde proceder a matar a alguien o torturar a alguien, ¿no? ¿Qué persona puede hacer eso? Entonces eso, pues es riquísimo como actor, ¿no? Y con la libertad de que es un personaje de ficción, no es el retrato de alguien que existiera como tal. Entonces, pues yo hice mis investigaciones para inspirarme del personaje y luego me fue muy cómodo pensar, bueno, esto no es el retrato de quien fue el policía político del régimen, ¿no? Sino que tenemos la libertad de construirlo como queramos, ¿no? Adelante. A mí me invita a Televisa a hablar sobre el 68, ellos tenían una, tenían ganas de hacer una serie sobre ese periodo. A mí lo que me parecía interesante es, pues de un tema tan, tan tocado y tan hablado y tan retratado en literatura, cine, documental, me pareció interesante que para darle frescura se partió desde el punto de vista de la política. O sea, es un thriller político en el cual nuestro protagonista viene de ese lado y observamos el desenlace y la evolución de los sucesos durante esos meses mucho a través de sus ojos. Entonces, bueno, cuando me hacen esa invitación y entiendo que el proyecto va de eso, pues me entusiasma. Fue un proceso de escritura complejo, muy arduo, porque estamos respetando cronología y causalidad de sucesos reales importantes, conocidos y emblemáticos de ese periodo. Se mantienen, pero nosotros teníamos que utilizarlos o entrelazar dentro de esos episodios históricos elementos de trama, elementos que sirvieran al objetivo dramático de nuestro personaje. La serie se trata sobre la lucha del poder, sobre el proceso de sucesión presidencial. Estamos en un momento muy delicado. La Olimpiada está metiendo mucha presión. Ahí en el arte y en el diseño de imagen de los personajes. Antonio Muño Hierro, que es el diseñador de producción. Sí, y la gente de maquillaje y de peinados, de diseño de vestuario. Ahí está muy, muy cuidada y eso va muy a favor de nuestro trabajo como actores, porque abres el tocador y está una cremita de 1950 y tantos. Y entonces es muchísimo más fácil estar en esa ficción donde está todo tan bien construido a tu alrededor. Los papeles de su escritorio. Ah, sí, de mí. Yo tenía puros facsímiles originales de documentos reales, ¿no? Donde incluso en una lista como de presos aparece mi suegro. Entonces lo empiezo a leer y digo, ¿cómo? Que él estuvo tres años en la cárcel, ¿no? Justito antes del 68 lo metieron a la cárcel. ¡Al vecino! ¿A cuántos más va a golpear esa policía represora? ¡Venga, por trabajo! Manejada por ese gobierno corrupto. Yo ya venía un poco encarrilado. Había hecho una obra sobre el 68, no hace mucho. Entonces, pues sí, hubo mucha documentación para esa obra. Digo, leí la obra de Luis González de Alba, Elena Puliotowska, los documentales como El Grito, por ejemplo. Y bueno, pues películas como Rojo Amanecer y demás. Pero realmente como para construir los personajes te queda la realidad y los sucesos históricos. Entonces traté de serle fiel y agarrar un poco de distintos personajes para armar este. Y serle más bien como fiel al proyecto. Digo, sin sonar bola trainada, pues no hay un proyecto con estas similitudes. ¿Dónde están los reportes de nuestros invitados en la universitaria y en el Politécnico? ¡Eso es lo que estoy pidiendo, carajos! A mí me gustaría que esto provocara una oleada de apertura para que se hable, se hable, se hable y podamos acercarnos a algo parecido a la verdad. A mí me interesa mucho ver qué va a pasar con todos los millennials que lo tienen como muy lejano en su panorama y ver la fuerza de la opinión millennial que por un lado parece sobrevalorada y por el otro desdeñada, ¿cómo va a reaccionar cuando vea la serie? Todo está bien. Tu familia va a estar bien. La aproximación siempre fue de buscar verosimilitud. No la verdad. Es muy difícil pretender, decir, esta es la verdad de lo que pasó en el 68. Esta no es la intención de esta serie. Quien vea esta serie buscando la verdad se va a decepcionar. Esta es una versión, insisto, ficcionada. Pero para poder romper la realidad, pues había que conocer lo más posible, sin pretender conocerla toda. Es inacabable. Hay mil versiones de lo que pasó en 1968. Tramáticamente lo que era importante era mostrar que en efecto se documentaba mucho de lo que estaba pasando en el país. La Secretaría de Gobernación en efecto documentaba prácticamente todo. Entonces, la marcha, el meeting que se llevó a cabo esa tarde del 2 de octubre también fue documentado. Estaba, había muchas cámaras ahí alrededor. Por eso existe el material, ¿no? Existe un material que mucha gente conocemos de ese momento terrorífico, ¿no? Cuando la gente empieza a correr en la plaza. Entonces, nosotros incorporamos ese componente con la intención de contar la tarde del 2 de octubre desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es el de esas cámaras.